venga, que estás de vuelta por cierto mira, te he pasado el disco rojo ¿por qué le he metido la carga para quitártelo? ¡Lol, una culita! bien, Ani, bien, tráelo para mí coño, si mira dónde estoy, me estoy viendo para donde no hay nadie llevamos ya más de 10 minutos dándole corakandi no me da tiempo posible escaparme, tío me he ralentizado se me ha quedado a pillar la carga y no la tiraba, tío qué puta mierda es esta otra vez, tío qué pesado, Anel que me curo desde la quinta polla me viene a pegar, tío curándome yo súper lento, tío, ¿por qué? me he echado mi manfa de correal wow, qué diferencia lo peor muy bien Creo que voy a salir del combate para subirme el corazón Se está bajando la vida muchísimo Mira el kamikaze de mi charraco Se ha tirado ahí en planta Más potas mordos Más potas mordos Más potas mordos Más potas mordos Voy a cambiar de posición Dios Como baja de rabia el corazón Impresionante 47, tú irás Oh Dios Ahora, tío Uy Aguanta lo grande que voy a salir de combate, va a subir corazón Se me han ido hasta los buffos A mí también Tiene el agro, Annie Ya no Vale, ya estoy recargado Ahora viene lo difícil, eso Que dar al cande Si Es que hacemos que pierda aceite ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 en un miadro al ser por ciento igual de un hombre ole si claro, dos chulos hay pegados el pato de ropa del suelo ¡Gol! No es un interés, Tulsa. Es un interés. Yo lo hago mucho, pero no tengo nada. Ahora tú eres solo un peligro. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hehehehe... ¡Majonada! ¡Muchas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!